En Paseos de los Olivos, más que construir casas, hemos creado espacios, ambientes y un estilo de vida que ya disfrutan más de 100 familias. Porque nuestro compromiso es con el bienestar de los tuyos, su seguridad y tu tranquilidad por una inversión bien hecha. Visítanos hoy mismo. Convéncete. Paseos de los Olivos. Alta calidad en bienestar familiar. Con el estilo de vida Pronova.